Ahí está la llave de la tienda de pelle de acá. Vale, en la palacama así, de esta manera. La espalda ¿vale? Venga, pues aquí vamos a ver, nosotros vamos a llegar a la linea azul, vale, y tu tienes que llegar hasta la linea azul, pero como va a llegar, cuando yo llegue allá, por ejemplo, vosotros sabéis azules de estos rojos, vale, pues yo digo, azul pilla a rojo, tu me tendrías que pillar a mi, pero como me tienes que pillar, nos damos la vuelta y vamos con los cangrejos, vale, para atar, tú te tienes que dar la vuelta ahí así y no llegar hasta la linea azul, vale, así, es de que te aro, con su mano, 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 vamos a grabar, o sea que si estuviera por niño rápido, me la hacen, va, 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 va. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.